¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo video y bueno... Eh... Estaba aquí y decidí comprarme lo que es la isla número 6 ¿Por qué? Fueron 100 gemas que me gasté en esta isla Me arrepiento No, no, está la carrera, lo sé, lo sé, está la carrera Y todavía ni siquiera pasó la vuelta 15 Pero yo confío bastante en mí, sé que no hay problema ¿Lo se darán cuenta? Pues No pude, la verdad es que para serles sinceros Yo quiero mi isla, quiero mi isla, quiero llenar aquí de dragones Tengo 999 amigos, madre mía Vamos a comprar una expansión Vamos a ir expandiéndonos 12 millones ¿Cuánto costará la siguiente? 12 millones otra vez Y el otro, supongo que también cuesta 12 millones Vamos a comprar este en el medio Ahí está Y pues ya nos gastamos también mucho oro Pero ya expandimos nuestra isla Tal vez algunos no hubieran hecho esto De hecho, yo también me la estaba pensando Dije lo hago, no lo hago Pero después dije ¿Sabes qué? Lo voy a hacer Bueno, me acabo de ganar más 4 gemitas Así que ahí tengo 23 más Y con 23 más podemos llegar más que justo Para la vuelta La vuelta 15 De hecho estamos a nada más 3 vueltas De llegar a la vuelta 15 Yo saben que no estoy a tope con esta carrera No me llama tanto la atención el heroico Ni tampoco me llama tanto la skin Así que por eso es que no voy tan Tan a tope con esta carrera Voy ahí medio bajillo Medio normal De hecho voy a pasar ahorita la vuelta 12 Ya en cuestión de un minuto y algo Está lista la batalla Y el otro que lo hacemos con el giro Así que bueno ¿Por qué? ¿Por qué me decidí comprar la isla Y realmente no invertirla en una carrera? Porque la verdad es que necesito ya ampliar Lo que son mis islas Bueno y como se dan cuenta Que ya se desbloqueó esta isla Me compré la otra Y pues esto se desbloqueó Así que también ya puedo ir mejorando este Que es para Me parece que esto es para lo de eclosión Creo que sí Pero de todos modos Ni siquiera he completado los otros Así que Pero aún así Esto ayuda en algún momento A acelerar un cruce O acelerar algo de eclosión Así que sí llega a ayudar un poco Nada más un poco No es la gran cosa Pero Aún así Ahí está Me faltan todavía los otros Así que mientras no voy a generar mucha comida Para obviamente ahorrar Y comprarme las siguientes expansiones Que de hecho me acabo de gastar mucho oro En cultivar algo de comida Que ya no tenía casi nada Pero bueno Ahí está Ya tenemos un milloncito de comida Otra vez Bueno bueno Ya esto ya estará casi listo Vamos a ver Sí ahí está unos segundos La verdad es que sí Yo dije Sabes qué Me voy a comprar mi isla Está en oferta Me voy a comprar la otra isla Siempre me pasa que digo Ya tengo las gemas Pero siempre sale algo Sale una carrera Sale cualquier cosa Y me gasto las gemas Y dije no Ahora no va a ser así Ahora voy a comprar mi isla Porque necesito ya seguir avanzando En esto Y obviamente las islas Es un factor muy grande Porque si no tenemos islas No podemos tener más hábitat Si no tenemos más hábitat Como vamos a poner a los dragones Y si no ponemos a los dragones A ver a ver No generamos oro No generamos comida No podemos subir de nivel Entonces necesitamos hacer algo Que se regrese Se regrese nuestra inversión Y estas 100 gemas Son muy bien invertidas Las puedo invertir en la carrera Sí pero no me hubiera ganado Unas cuantas cosillas Que no hubieran servido a la larga Y esto sirve bastante Bastante a la larga Y pues bueno Yo por eso decidí comprármelo Ahí está No me arrepiento de nada Al contrario estoy bastante contento Con esto Y ya en esto último Vamos a hacer este giro gratis Que ya saben que los giros gratis Yo no les digo que lo vean Como una oportunidad para completar Miren ahí me dieron un giro gratis otra vez Así que vamos a dar un giro No sé por qué está eso de giro extra Giro extra ¿Por qué? ¿Qué es un giro extra? A ver a lo mejor me dan un nodo completo Me hubiera ahorrado mucho tiempo Y miren Curiosamente me dio Misión completada Si miren Si hubiera hecho este giro Y hubiera hecho misión completada Realmente se hubiera pasado todo el nodo ¿Y por qué no me molesta? Porque como les vuelvo a decir Me puedo arriesgar esto O puedo ahorrar tres gemas En este caso me hubiera ahorrado Bastante tiempo En estos combates Que eran de hora y algo Y esto me hubiera ayudado bastante Si fuera hasta Hasta lo que es el ¿Cómo se dice? Hasta vuelta 25 De hecho esto hubiera venido muy perfecto Para uno de esos que tardan Digamos unas cuantas horas Unas 5 horas 6 horas Pero en mi caso no Porque yo lo veo como tres gemas Y tampoco es que no podemos saber Nobre dragón Estos horas me gustaría que me tocaran En la cuenta grande Porque así podría subir a la entidad Al ciento Digo al 45 Pero bueno No hay problema Ahí está Eso es suerte ¿Y ahora qué viene? ¿Ahora qué viene? Token Token No comida Comida 800 mil de comida Esto sí lo vale Sí vale Esforzarnos en esto Así que aquí pues Lo voy a hacer A ver cuánto ¿Cuánto nos pide? 8 horas y media Sí bueno 8 horas y media Son la una Esto es todo Lo hemos completado aquí Así que aquí sí voy a poner alarmas Porque les digo Esto sí realmente Sí lo vale Vamos aquí A juntar todo esto Ya está lo farmeando Pero lo vuelvo a decir Yo realmente Aunque sea bastante comida Tampoco es como que Uy me vuelvo Loco de esa comida La tengo que conseguir Sí porque sí Pero o sea Sí lo vale Sí lo vale esto Pero lo vuelvo a decir Para mí es más rentable Miren aquí ya Lo voy a completar Para mí sigue siendo más rentable Haber comprado mi isla Para ya ir generando Lo que es Vamos a vender Vamos a vender esto Para ir generando más oro Poner más hábitat Poner más dragones Porque tengo bastantes A ver cuántos dragones Tengo en el almacén Yo que recuerdo Tengo bastantes Dragones Miren por ejemplo Aquí tengo Creo que no son repetidos Son realmente no sirven Pero ahí tengo bastantes dragones En el almacén Y necesito sacar algunos Que ya no voy a sacar dragones Que no me sirvan tanto Pero se dan cuenta Ahí tengo pues Bastantes dragones En el almacén Que nada más están ahí Empolvando El almacén Así que también necesito sacarlos Por eso es que también necesito Más espacio Necesito más donde poner Dragones Aunque por lo general Solamente voy a sacar los que tengan Elemento puro Y elemento legendario Ya saben que Yo voy a hacer mis granjas Con elemento puro Y elemento legendario Van a estar por acá Por aquí tengo unos hábitats De nivel 1 Así que los voy a subir A nivel 2 Y está bastante bien Poco a poco Vamos haciendo que esta isla Vaya creciendo ¿Cuánto cuesta la otra expansión? No sé Entonces tengo que completar Todo esto Para ver la siguiente isla ¿Cuánto cuesta? Tal vez después No me acuerdo Cuánto cuesta la isla Para serles sinceros Hace muchísimo Que yo me compré las islas Así que no me acuerdo Pero yo estoy bastante contento Ya voy a poder expandir esto No me gustaba Que se viera así Que se viera así De que nada más tener 5 islas Siento que era poco De hecho ahorita lo veo Muy No voy a No puedo decir muy poco Porque eso señor Lo veo poco Lo veo poco Y no Siento que necesito Comprar ya la otra isla También Así que bueno También voy a ir ahorrando Ahí las gemas Para ello Y aquí ya lo completamos Ok Va a estar bastante bien Esto lo podemos hacer Bastante rápido Un poco de farmeo Por ahí Ver las tablas Cuanto es tiempo De recuperación Y todo esto Y será bastante fácil ¿Qué más tenemos por acá? Déjenme ver Porque bueno También ya se anunció Quién fue el que ganó Ya saben en el primer lugar De las esas como Como calabozos Ahí se anunció Yo lo compartí en mi Facebook Así que bueno Unas cuantas cosillas por ahí Como les dije Tenemos eventos de expansión Hay que aprovechar Para comprar Una isla O cualquier Ahora sí funcionan Antes no funcionaban Pero ahora sí También tenemos Cartas Dragon En el cual tenemos Este Que podemos conseguir Al dragón piscina Ahí lo tenemos Un dragoncito Bastante bastante hermoso Pero ya saben Que con nuestra suerte No vamos a poder conseguir Nada A lo mejor Conseguimos orbes Del dragón gélido Que es el dragón cubito Cubito de hielo O el dragón mar profundo Que con la suerte De uno Seguramente conseguimos Que es un dragón apareable Así que Sí Lo más probable Es que nos vaya a tocar Ese dragón Yo la verdad No tengo muchas esperanzas En eso Vamos aquí a recoger esto Bien perfecto Y también tenemos por aquí Unos cruces De hecho es el dragón medusa Que el dragón medusa Es un dragoncito Que me gusta bastante Me gusta Me gusta Y pero no tengo El dragón martillo El dragón medusa Si lo tengo en la cuenta De allá En la cuenta Grande Uf El otro dragón Ni se los digo Porque es el dragón Aspirante Que en ese no lo tenemos No lo tenemos De ningún lugar Así que bueno El dragón traza También Digo el dragón traza Ese realmente estaba por En un evento O estaban baratos No sé Por ahí lo estaban dando O en un cruce No me acuerdo Pero ahí estuvo Bastante Bastante Fácil de conseguir Así que Nada más ese es el problema El problema es el otro dragoncito Y ahí está Bueno Como les digo El dragón medusa Es un dragón que me gusta Mínimo para la colección Está bien Que lo pusieran Hace muchísimo Que no lo No lo veía En ningún evento Que yo recuerde Así que Eso me alegró Incluso me gustaría Potenciarme un dragón En serio La verdad es que El dragón medusa Es un dragón que me gusta bastante No sé por qué Siempre me gustó El dragón medusa Lo debería de potenciar En la cuenta grande Es que Tiene algo Tiene algo El dragón medusa O sea Es un dragón obviamente común Es al nivel de cualquier dragón común Pero es que se ve interesante Vean nada más Tiene algo Tiene algo No sé Pero ahí está Ahí está El dragón medusa Un dragoncito Que no es que sea fuerte Ni nada Pero me da Me da curiosidad Ese dragón Me da bastante curiosidad A ver cómo nos vamos por acá Ok Vamos a ver si seguimos viendo por aquí Parque exclusivo Ya lo hemos visto La colección Que ya saben que esta colección Es un poquito imposible Si no es que Gastas gemas Es imposible esto También tenemos por aquí Ofertas de gemas Las de siempre Típicas ofertas de gemas Tenemos a lo que es Este dragoncito Por 320 gemas Nada recomendable Ya lo saben Tenemos la isla también Que no he avanzado nada Ni tampoco voy muy bien Siempre se me pasan estos horarios No sé por qué Últimamente se me pasan mucho No cuando son carreras Siempre se me pasan Porque realmente guardo la comida Bueno guardo el oro Y todo esto Lo guardo para Para lo que son Estos Bueno me piden recoger oro Y demás Porque bueno eso lo guardo Y no recojo todo Por eso es que también No saco muchas Muchas fichas Y a veces se me pasan Por eso ya se me olvidé Ya me acordé En estas carreras Siempre se me pasan No en la cuenta grande En la cuenta grande Eso se llena De golpe Pero en esta cuenta Siempre me pasa eso Bien amigos Por acá voy dejando el video Solamente les iría a compartir esto Tenemos otro pack exclusivo Nada recomendable Tenemos aquí carrera heroica Bueno nada Ya no tenemos nada aquí Como les dije Nada más quería compartirles esto Para que ustedes vayan viendo El progreso de esta cuenta Que ya saben que Pues le quiero seguir Progresando en esta cuenta Bien ya más podemos Poner aquí Podemos aquí organizar Ya nuestra isla Poner los potenciadores aquí Unos potenciadores de natura Hielo Y empezar a Y así sucesivamente Hasta bueno Bueno Completar esto Y tener muchas granjas Y mucho mucho oro Mucho mucho oro Y mucho oro Significa mucha comida Así es Bien amigos Sin nada más que decir Me despido Y nos estaríamos viendo En los siguientes videos Les traeré lo que es Ya saben Un poquito del avance De la carrera Y demás cosas Así que bueno Esperen eso Bien Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video